El Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, a días de entregar su propuesta de presupuesto de egresos para 2019, señaló que el tema de la infraestructura y el mejoramiento de sueldos para los trabajadores del Poder Judicial será de las premisas para el próximo año. El magistrado Antonio León Ruiz consideró que además de sueldos que mejorarán, también vienen proyecciones en construcción de centros de convivencia familiar para algunos municipios en Quintana Roo. Sí, yo no daría números ahorita hasta que lo presentemos formalmente a la legislatura, que será en breve. El plazo que tenemos fijado es hasta el 20 de noviembre, con las reformas que hubieron. Sin embargo, nosotros creo que estaríamos haciendo la entrega antes de esa fecha, mejorar los sueldos de los defensores públicos, que realmente están por debajo de lo que establece la ley. ¿Cuánto ganan ahorita? Ellos ganan aproximadamente 17 mil, casi 18 mil pesos. ¿Mensual? ¿Mensual? Y ellos deberían de ganar al menos lo mismo que los ministerios públicos. Entonces, y los ministerios públicos están un poco por arriba de los 23 mil pesos. El centro de convivencia familiar supervisado para Cozumel, que no existe, sería un órgano completamente nuevo. Yo estaría haciendo las gestiones en muy poco tiempo para solicitar un predio al presidente municipal. El presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado opinó sobre la propuesta del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, en el sentido de que el haber del retiro también se otorgue a los jueces. Hay una reforma pendiente en el Senado de la República que presentó el Grupo Parlamentario de Morena, una reforma al artículo 116, donde establece un nuevo esquema para los poderes judiciales locales y dentro de ello está considerado el haber de retiro. Entonces, no solamente dentro de esa iniciativa, que todavía no se aprueba, es una iniciativa que considera el haber de retiro no solo para magistrados, sino también para jueces. El Poder Judicial en Quintana Roo ejerce este 2018 685 millones de pesos y se busca con estos recursos económicos mejorías en los centros de defensorías públicas, también el mejoramiento de sueldos y para 2019 existe la pretensión de aumentar esta cantidad ante la necesidad del Poder Judicial. Gracias. 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 Gracias.